¡Ale, ale, 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 ale! ¿Cómo está el mundo? Todo es mentira Ya no se puede creer Que la gente Me tiran pa' aquí Me jalan pa' allá Hablan de mí Me critican ¡Qué humanidad! La sociedad con sus reglas Solo complica la vida Mientras la moral se pierde En la lengua que se estira Pero de mí que critiquen Que hablen de mí Solo conmigo vivo Y solito Yo he de morir Pero de mí que critiquen Que hablen de mí Solo conmigo vivo Y solito Yo he de morir ¡Ata! ¡Dulce! Que critiquen Que hablen de mí Que no me importa Que me critiquen Que no me importa Que hablen de mí ¡Cámaras! Que critiquen Que hablen de mí Oye, porque yo Solito vivo Y solito he de morir Que critiquen Que hablen de mí Hay me critican por aquí Hay me critican por allá Todo el mundo me corrige Pero nadie me da nada Que critiquen Que hablen de mí Cuidado con la lengua ¡Cámaras! Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!